Buena respuesta por parte de la ciudadanía ha reflejado el candidato de la coalición por Quintana Roo, Pedro Joaquín del Bui, durante su tercer día de campaña por diferentes puntos de la isla. Pues muy agradecido con la gente, nos está recibiendo con mucho afecto, mucho cariño, lo más importante con mucha esperanza. Pues sí, veo que hay esperanza en la gente de haber un cambio, un verdadero cambio, que nos traiga nuevamente ese Cozumel que teníamos hace algunos años, de paz, de tranquilidad y de prosperidad sobre todo. Cuestionado acerca de la pobre participación de la población que han tenido otros candidatos, aspirantes a la presidencia, comentó. Pues mira, pudimos ver el arranque de todos nosotros con tremendo aguacero, ahí estábamos cerca de mil personas con nosotros, caminando y echándole muchas ganas. Entonces yo creo que ahí pueden ver realmente la esperanza y la confianza que hay en nosotros y pues obviamente estamos aquí para cumplirle a Cozumel.